hola a todos bienvenidos al mundo phone hoy os traigo una aplicación seriamente útil realmente esta aplicación nos va a ayudar a proteger mucho más nuestro terminal así que nada vamos con el vídeo como siempre vamos al play store y esta aplicación es cerradura o app lock esta aplicación va a servir para proteger nuestro terminal completamente vamos a ver que tiene más de 10 millones de descargas ocupa simplemente 2,07 megas muy poquito y una nota de 4,4 vamos a darle a abrir la primera vez la primera vez que abrimos nuestra aplicación nos va a pedir esto que pongamos una contraseña que la confirmemos y que demos una cuenta de correo por seguridad voy a dar mi contraseña que en este caso puesto una facilita 1 2 3 4 y entramos en esta interfaz en la que tenemos todas las aplicaciones que podemos bloquear vale además la aplicación es así de sencilla simplemente bloquear una aplicación tan sencilla como como gmail si por ejemplo le di aquí a esta pestañita de la izquierda voy a ver que puedo venir a la interfaz del blog también puedo ir a bóveda de fotos para proteger fotos bóveda de vídeo para proteger vídeos temas en las que voy a poder personalizar la aplicación y la manera de introducir la contraseña por eso me ha gustado la aplicación realmente bastante completa en cosas que podríamos no esperar en nuestros perfiles un bloqueo por tiempo un bloqueo por ubicación de cosas como el fondo un teclado aleatorio por si queremos por ejemplo elegir los números respecto de un teclado totalmente aleatorio para que no esté siempre configurado igual por si alguien ve como tecleamos y luego en configuración tiene bastante más cosas también podríamos protegerlo mediante un patrón también podríamos poner una pregunta de seguridad podríamos darle aquí a una protección incluso más avanzada como es aquí protección avanzada realmente muchas cosas que podrían ser más seguras todavía pero realmente la aplicación tampoco es que sea para proteger nuestros archivos de la nasa simplemente es que nos ayuda sobre todo si hay alguien fisgón que vaya a mirar nuestro móvil y tal y que no tenga mucha idea pues no va a tener opciones de acceder a nuestros datos por ejemplo como habéis visto yo he metido voy a venir aquí a blog he bloqueado la aplicación de gmail si vengo al inicio y vengo la aplicación de gmail automáticamente lo que me va a pedir es el código y yo voy a tener que dar el 1234 para acceder a la aplicación como veis es así de sencillo y cada vez que vaya a hacer algo de la aplicación o sea cualquier aplicación que yo tenga bloqueada me lo va a pedir y además está bien pensada en cuanto a que si yo vengo al administrador de aplicaciones y vengo a este a blog lo que va a ocurrir es que tampoco voy a poder dar a mí o sea a tocar la aplicación a no ser que meta el código de seguridad esto es una cosa que está muy bien planteada porque claro si no cualquier persona podría venir forzar la detención y acabar con la protección de esta aplicación es así de sencillo si tienes algo protegido para desactivarla o deshabilitarla tendríamos que meter primero nuestro código y ofrece exactamente lo que promete ni más ni menos una aplicación sencilla pero muy efectiva si queremos tener nuestro dispositivo mucho más protegido así que nada este era el vídeo de hoy si os ha gustado no olvidéis darle al like para ayudarme a seguir haciendo vídeos como este recordar que un like favoritos compartir me ayuda muchísimo así que nada nos veremos en próximos vídeos seguiré trayendo juegos aplicaciones móviles reviews todo lo que se os ocurra relacionado con el mundo smartphone hasta la próxima y